Día de Acción de Gracias. El Thanksgiving Day en español, Día de Acción de Gracias, es una fiesta nacional celebrada en Canadá y en Estados Unidos. Originalmente fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. En Alemania, Suiza y Japón se conmemoran festividades similares de fin de año. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, también se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta secular. Las oraciones de agradecimiento y las ceremonias especiales de Acción de Gracias son comunes entre casi todas las culturas después de las cosechas y en otras ocasiones. Su historia en América del Norte tienen como origen las tradiciones norteamericanas que datan de la Reforma Protestante. También tiene aspectos de una festividad de la cosecha, a pesar de que la cosecha en Nueva Inglaterra ocurre mucho antes del final de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de Acción de Gracias. Y en la tradición inglesa, los Días de Acción de Gracias y los servicios especiales de agradecimiento religiosos a Dios se hicieron importantes durante la Reforma Anglicana en el reinado de Enrique VIII y en reacción al gran número de festividades religiosas del calendario católico. Antes de 1536 había 95 días festivos, de la iglesia más 52 domingos, en los cuales las personas debían asistir a la iglesia y renunciar al trabajo, lo que servía para un merecido descanso y tener tiempo para dar gloria a Dios. Las Reformas de 1536 redujeron el número de festividades de la iglesia 27, pero algunos puritanos deseaban eliminar por completo todas las festividades de la iglesia, incluyendo la Navidad y la Pascua. Los días festivos serían reemplazados por días especialmente llamados de ayuno o días de acción de gracias, en respuesta a eventos que los puritanos consideraban como actos de divina providencia. Los desastres inesperados o las amenazas de un juicio divino exigían días de ayuno. Las bendiciones especiales, vistas como provenientes de Dios, requerían de días de dar gracias. Por ejemplo, los días de ayuno fueron llamados así por la sequía en 1611, las inundaciones en 1613 y las plagas de 1604 y 1622. Los días de dar gracias fueron llamados así después de la victoria sobre la armada española en 1588 y después de la liberación de la reina Ana en 1705. Un inusual día de acción de gracias anual comenzó en 1606 después del fracaso de la conspiración de la pólvora en 1605 y que se convirtió en la noche de Guy Fawkes el 5 de noviembre en Reino Unido. Y en Canadá durante su último viaje a estas regiones en 1578, Frobisher llevó a cabo una ceremonia formal en la actual bahía de Frobisher, isla de Bafín, actualmente en Ubanud, para dar las gracias a Dios. Más tarde celebraron la comunión en un servicio llevado a cabo por el ministro Robert Wolfal, el primer servicio religioso de ese tipo en la región. Años después, la tradición de la fiesta continuó a medida que fueron llegando más habitantes a las colonias en Canadá. En los Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 1623 en una celebración en Plymouth en el actual estado de Massachusetts. También existen evidencias de que los colonos españoles en Texas realizaron celebraciones en el continente con anterioridad en 1598 y fiestas de agradecimiento en la colonia de Virginia. La fiesta de 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores, la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford, quien planeó celebrar el día y ayudar en 1623. Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de los 102 colonos, los nativos de la tribu Wampanoag ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha como este no se volvió una tradición habitual en Nueva Inglaterra hasta finales de la década de 1660. Según el historiador Jeremy Branks, director del Leading American Pilgrim Museum, los peregrinos pudieron haberse inspirado en los servicios anuales de Acción de Gracias por el alivio del asedio de Leiden en 1574 cuando vivían en Leiden. El sitio donde se llevó a cabo el primer día de Acción de Gracias en los Estados Unidos e incluso en el continente es un objeto de debate constante. Los escritores y profesores de la Universidad de Florida han señalado que la primera celebración de este día en lo que actualmente son los Estados Unidos fue llevada a cabo por los colonos españoles el 8 de septiembre de 1565 en lo que hoy es San Agustín, Florida. La mayoría de las personas en los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares donde preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. El plato principal tradicional para la cena es un gran pavo asado u horneado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan, de maíz y salvia. Se sirve tradicionalmente con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además suelen servirse platos de verduras como las judías verdes, la papa dulce, como el boniato o el camote y el puré de patata con gravy que es una salsa hecha del jugo del pavo. También suele servirse una gran variedad de postres, siendo el pastel de calabaza el más popular. Las comidas se sirven con sidra de manzana caliente con especias o espumoso de sidra de manzana tradicionalmente fermentado. También es común preparar el pastel de nuez pacana y el de manzana. Anualmente la cadena de tiendas departamentales Macy's realiza un gran desfile por las calles de Manhattan, Nueva York que atrae a millones de personas a la avenida Broadway para ver los enormes globos gigantes y presenciar las actuaciones de artistas, musicales e invitados. Turistas y habitantes locales de la ciudad disfrutan del desfile financiado por el municipio y empresas privadas. Y la mayoría de negocios y oficinas están cerrados en este día. Algunos almacenes, centros comerciales, restaurantes y bares permanecen abiertos. El viernes siguiente a la fiesta es tradicional la apertura de la temporada de compras navideñas. Este día se conoce como Black Friday o Viernes Negro y almacenes y tiendas. Todos ofrecen precios de rebaja y mucha gente acude desde las primeras horas del día a los centros comerciales. Y la fiesta de Thanksgiving o de Acción de Gracias que se celebra este jueves es una de las más importantes del calendario estadounidense y aunque no se ha replicado en el resto del mundo, algunos de sus detalles como el Black Friday ya han traspasado sus fronteras. Y estas son las ocho principales cosas que definen esta festividad típicamente americana. El origen es creencia popular que su tradición remonta al año 1621 cuando los primeros colonos ingleses en América del Norte se reunieron para celebrar su primera cosecha y dar gracias a Dios. En esa celebración en Plymouth aparecieron unos indios guampanoag que comieron y bebieron junto a los colonos, pero como todos los mitos fundacionales muy pocas de estas cosas son verdad y la fiesta tal como ahora se conoce data más bien del siglo XIX. El día de Acción de Gracias se celebraba en fechas distintas del otoño según los estados y su proclamación como fiesta nacional estadounidense a celebrarse el último jueves de cada noviembre se debe a Abraham Lincoln en 1863. Aunque la proclamación se hizo durante la guerra de secesión y pudo haber sido un fracaso, entre los rebeldes sureños pronto se convirtió en una de las fiestas compartidas por todos los americanos. Y al contrario que la navidad, la otra gran fiesta seguida en Estados Unidos como en todo el mundo de cultura cristiana, el día de Acción de Gracias tiene un carácter transversal a todas las religiones que se practican en el país. La celebran cristianos de todas las tendencias, judíos, musulmanes y aún laicos o ateos. No hay en ese día ninguna ceremonia religiosa asociada a la fiesta. El Thanksgiving es el momento del año por excelencia de reencuentros familiares en un país con alta movilidad laboral. Esta es la fecha en la que los hijos toman aviones y todo tipo de transportes para reunirse con sus padres y hermanos. Y el tráfico es muy intenso en los días previos en aeropuertos y estaciones de tren o autobús para pasar juntos estos cuatro días, pues el viernes suele convertirse en un festivo oficioso que se une con el fin de semana. Las familias suelen invitar también a aquellos que por razones profesionales o personales están solos para que no pasen ese día tan importante en la soledad. Y aquellos que no tienen una familia a la que acudir se juntan entre amigos en lo que se ha dado en llamar Friends Giving. Es casi obligatorio que cada familia coma al final de la tarde un pavo asado acompañado de puré de patatas, salsa de arándanos rojos y pastel de calabaza. Todos los supermercados del país ofertan pavos para la ocasión y este año se calcula que se matarán a 46 millones de animales. En la semana previa a la fiesta, el presidente del país indulta a un pavo al que presenta en sociedad en un acto televisado y al afortunado se lo bautiza con un nombre. Algunos políticos de carácter más populista regalan en esta fiesta decenas de pavos entre sus electores para asegurarse su fidelidad. La liga de fútbol americano programa siempre una jornada en Thanksgiving y es habitual que las familias se sienten en el sofá para ver horas y horas de partidos en bucle mientras esperan al pavo o aún después de la comida. Y en los últimos años se ha popularizado los actos de beneficencia con ocasión de la fiesta y hay personas que dedican unas horas de ese día para acompañar a los más necesitados y servir comidas calientes en albergues donde viven personas sin hogar. Algunos no dejan de aprovechar la ocasión para dar oportuna publicidad a sus actos caritativos y así es habitual ver a políticos, artistas o deportistas famosos retratándose en ese momento benéfico y hay quien ejerce la caridad no con personas sino con animales en un país donde el cuidado de animales domésticos es casi una religión. Y al día siguiente al de Acción de Gracias es el archifamoso Black Friday, el día en el que las tiendas anuncian generosos descuentos y los clientes toman por asalto los grandes almacenes, aunque las compras por internet han atenuado ese fenómeno y es curiosamente la única de las tradiciones asociadas al Thanksgiving que ha traspasado fronteras para convertirse en un fenómeno mundial. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si te ha gustado por favor suscríbete, dale clic a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!